Muy buenas a todos, la verdad es que no lo esperábamos hasta el lunes, pero ya ha salido lo que es la temática de regalar algo al día. Esto consiste en recompensas diarias todos los días, que si recordáis ya hubo un tema parecido en el calendario de viento que hicieron por navidades. Los que no habéis estado aquí por navidades, por mi canal digamos que tengo una lista donde fui subiendo todas las recompensas diarias y básicamente eran mineros básicos, era RLT, era RST y también teníamos pues algunas ofertas los viernes, que eran de mineros muy buenos, pues con algo de oferta. También nos incluyeron racks y cosas de ese estilo. Como veis acabó lo que es el evento anterior con el trenecito que ha salido hace poco y también con la Olmos Switch. Entonces bueno, es muy interesante, vamos a hablar de ello. Lo primero como siempre, muchas gracias a todos por los que me seguís y los que le dais a like, los que no ya sabéis, me ayudáis muchísimo. Y vamos a empezar día 1, pensábamos que sería lunes, pero como veis ya está activado. Si le damos aquí a Slow Dance, podemos ver nuestra primera recompensa. Y entonces esto, ¿en qué consiste? En lo que estaba explicando en la intro, que si nos vamos a Discord, nos explican que la Season 7 ya sabemos que está acabando, pero que esto nunca acaba. Entonces recibiremos sorprendentes recompensas diarias y además dos ofertas, digamos, de compra los viernes, los dos siguientes viernes. Entonces esto durará durante estas dos semanas que nos quedan de Season. Tienes que entrar diariamente en Rollercoin, coger la recompensa y además, por supuesto, ir acabando los últimos niveles que te queden de temporada antes de que acabe. Y aquí nos indican que ya tenemos el primer día. Y como veis es un minero básico, el Rollerar QS1. Muchos ya lo conocéis, pero los que no, pues simplemente es un minero que nos va saliendo cuando hacemos minijuegos. De vez en cuando nos puede tocar uno de estos. Al principio la gente que lleva ya un poquito más de tiempo como yo, era nuestro primer minero que nos salía. Y como veis, nada, es 150 GHz y 0,1% de bonus. Entonces no es mucho, pero evidentemente este es un minero muy barato, pues que como si lo veis aquí en mi sala, tengo varios que me han ido saliendo de juegos. Y los puedes usar para hacer las fusiones la semana que no tengas una fusión que hacer de verdad. Y además, como veis, está muy barato para ir comprando los básicos y aunque nos dé un poquito de bonus, siempre es interesante. Entonces, esta es la primera recompensa del día. Vamos a ver qué nos depara Rollercon durante la semana. Esperemos que sean cosas buenas. Evidentemente, aunque sean recompensas, entre comillas, todas tienen un precio. Este, por ejemplo, es 0,1 RLT. Yo me he esperado a recogerlo, igualmente con vosotros como siempre. Vamos a cogerlo ya. Y evidentemente este no es un minero interesante, pero ¿por qué lo cojo? Porque como veis aquí, vale 0,1 RLT. Y si lo buscamos en el market, que lo tenía por aquí, pues 0,14. Entonces, bueno, está bien. La verdad es que nos ha salido más barato de lo que cuesta en el market. Igualmente, pues si no lo queréis, simplemente os vais aquí. Le vamos a poner a la venta. En 0,14 se está vendiendo, ¿cierto? Pues lo pondremos en 0,13 con algo. Vamos a intentar... O sea, lo pondremos en 0,13 y esto ya bajará un poquito más. Lo vamos a poner al mismo precio que está en estos 58. No pasa nada, ya se venderá. Si no, ya lo bajaremos. Y básicamente es eso. Pues cuando lo compren, simplemente tendremos un beneficio... Ya lo he comprado. Eso ha sido muy rápido. Pues simplemente tenemos un beneficio de unos céntimos, de nada. Pero eso es hoy. Mañana vamos a ver qué nos trae Rollercoin. Si nos trae algo muy interesante, pues ya sabéis. Calculad el precio, si merece la pena o no cogerlo de aquí en lugar de en el marketplace. Que como siempre baja muchísimo. Pero al final estas recompensas suelen ser precios muy baratos, ¿vale? Muy asequibles para todo el mundo. Para que sea de verdad una recompensa diaria. Muchas veces también, si es como en el evento anterior. Un calendario que os estaba enseñando. Que grabé los vídeos de todos los días. También nos darán, pues, lo que son unas cajas. Pero son no como las lootbox que tienes que pagar 5 para que te dé mucho menos. Es lo que suele pasarme a mí. No, simplemente son cajas, pues, que te puede dar de 1 a 5 RLTs. No sabemos. Pero valen nada. 0, algo. Eso sí hacen el mismo sistema que ya usaron aquí. Y como veis también hay cajas de RST. Donde igual, valía 0, poco RLTs. Y nos podían tocar, pues, RST 60 a lo mejor. O algo más interesante. Pero la verdad es que siempre merecían la pena. Porque ya sabemos que el RST ya se va a resetear. Así que todo lo que nos den de extra lo usaremos para gastar en la tienda. Y todo el RLT que nos den de extra también es interesante. Igualmente os iré subiendo un vídeo, pues, así, si puedo, cada día. Si no, pues, ya os iré subiendo. El vídeo principal sería este. Aunque lo teníamos anunciado para el lunes. Pero bueno. Y básicamente os informo para que no se os pase esto. ¿Vale? Para que vengáis a jugar como siempre estáis jugando todos los días. Haciendo el evento, etc. Pero sobre todo que no os perdáis esta parte de aquí. Ya que puede llegar a ser muy interesante. Y luego, como hemos visto en Discord. También, como en el evento anterior. Los dos viernes que quedan de Season. Nos harán lo que es un... Pondrán un minero de oferta. Esto ya lo hicieron también anteriormente. Es un minero que las otras veces que pusieron de oferta. No podíamos. Porque realmente era una oferta para la gente como más rica. Pero bueno. Al final sigue siendo una oferta. Igual que las ofertas semanales, etc. Era uno de temática navideña. Ahora no recuerdo cuál era. Y también pusieron alguno más. Incluso pusieron algún rack de estos. Pues los azules o los verdes. Así que bueno. Veremos cada día. Si es interesante. Así que sin más. Si os ha gustado el vídeo. Dadle a like y suscribiros. Y nos vemos la próxima. Hasta la vista. Hasta la vista.